que tal amigos de historias de terror para mí como siempre es un gusto volverlos a saludar una vez más y llegar hasta ustedes hoy viernes con una historia se dice que el jinete negro es un caballero vestido de luto que cabalga en una mula o en un caballo negro también lleva sobre sus hombros una larga capa negra que le cubre todo el cuerpo un sombrero negro de ala ancha que cubre su cara que en realidad es una calavera su presencia se puede sentir y también se escucha el ruido de aquellas cerraduras por el empedrado de algunos pueblos pero todo esto no es importante sino una historia mi nombre es jose llamas y te presento el jinete negro este es un relato basado en un hecho real de silvia díaz de ciudad madero tamaulipas esto ocurrió en el año de 1989 en la colonia talleres de ciudad madero para ser exactos en la calle francia esquina con aguas calientes en donde en esa época vivía en la casa de mis padres antes de casarme ellos en la actualidad ahí viven en aquellos tiempos de juventud me visitaban algunos amigos los fines de semana víctor laura y alejandra esto para platicar afuera de la casa con mi hermana y conmigo en una banca que mi padre tenía afuera en la banqueta ahí nosotros teníamos muchas horas de pláticas hablábamos de todo un poco de la escuela de los posibles pretendientes de cada quien y no se diga de los grupos musicales de aquella época así era casi regularmente todos los fines de semana cuando nos visitaban plática y plática no había peligro casi de nada ellos regularmente se iban a las 12 de la noche ya que vivían un poco lejos pero la realidad es de que nunca nos pasó o vimos algo anormal a lo largo del tiempo que nos frecuentamos hasta esa noche del sábado del mes de junio que hasta el día de hoy todos lo recordamos como algo paranormal o algo muy extraño que sólo pensé que podía existir en aquellas historias de terror pero cuando escuché una historia muy similar aquí cerca de la colonia me animé a relatarles lo sucedido y la verdad me daba pena de que me tacharan como fantasioso esa noche llegaron mis amigos a platicar afuera de la casa la verdad yo salí eran como las 9 de la noche pero sentía una sensación muy extraña sólo pensé que era mi imaginación pero había un silencio aquí en la colonia a pesar de que los sábados regularmente la gente sale afuera de sus casas para platicar y nunca falta el vecino que tenga la música a todo volumen o que se estén tomando algunas cervezas eran casi las 12 de la noche ya faltaba un poquito para que ellos se fueran recuerdo que miré el cielo y estaba negro completamente negro no se avistaba ninguna estrella algo que es muy extraño empezó a suceder en el ambiente algo comenzó a soplar un viento muy fuerte como cuando entra algún norte o algún aire a pesar de que no era temporada de frío hacía mucho calor ese día algunas hojas y basuras tiradas en la calle empezaron a recorrer por la misma por el fuerte viento que se llevaba todo lo que se encontraba y eso se me hacía muy extraño cuando vimos que por la calle aguascalientes venía bajando de la calle honduras una persona montada en un caballo negro donde antes era una subida muy prolongada a como se encuentra en la actualidad lo miramos todos pero nadie comentó nada a todos se nos fue la voz nadie quería opinar entre mí pensé que era algún carretonero que dejó su carreta por alguna calle aledaña pero éste vestía todo de negro con un gran sombrero de ala grande que no dejaba ver su rostro éste bajo la pendiente pero lo raro es que no se escuchaban aquellos cascos del caballo y justo cuando llegó a la calle francia sin que le diera la luz de lleno a su cuerpo el ambiente se puso frío no había nada de ruido ni perros que ladraran al caballo a pesar de que por la cuadra hay muchos ahí sueltos llegó hasta la esquina donde permaneció unos instantes mirándonos aunque en realidad nosotros no podíamos ver su cara y jamás se la vimos nuestros amigos mi hermana y yo estábamos congelados del miedo en verdad a mí en lo particular no me respondían las piernas tenía menos voz que ellos un fuerte aire le movía su vestimenta y aquella capa larga todos estábamos en silencio después de unos minutos que se nos hicieron una eternidad vimos que dio la vuelta y se empezó a regresar por donde vino ahí se empezaron a escuchar aquellos cascos empezó a subir aquella pendiente para dar vuelta en la calle honduras en donde se perdió el viento dejó de soplar fue entonces que los perros también comenzaron a huyar pero desde adentro de las casas de los dueños ellos tampoco querían salir a la calle nuestros amigos comenzaron a preguntar que si sabíamos qué es lo que pasaba en sus rostros se les veía todavía la cara de miedo como a nosotros yo creo que optaron por retirarse mejor con todo el miedo del mundo váyanse por donde esté alumbrado les dijimos y nosotros nos metimos también a la casa ya al amanecer le dije a mi mamá todo lo que había sucedido y nos regañó nos dijo que eso nos pasaba por quedarnos tan tarde afuera porque en esa época para los padres estar fuera a las 12 de la noche era muy tarde en la actualidad al día de hoy es algo normal a partir de esa fecha nuestros amigos llegaban más temprano y se iban a más tardar a las 10 y media de la noche fue una experiencia muy desagradable y hasta el día de hoy nos preguntamos quién era sería aquel famoso demonio del jinete negro eso jamás lo podremos saber ya que no pudimos verle el rostro gracias por leer mi relato esta historia la quise compartir con ustedes fue escrita por mi amigo eclipse rey de los mares a quien le agradezco por compartirnos sus historias si te ha gustado recuerda dejarnos tu pulgar arriba no olvides en dejar tus comentarios y pasar a nuestra página de facebook para que le des me gusta no me quiero despedir sin antes mandar unos saludos para martina lemus virginia de los ríos alejandro lópez ángeles cedillo adri hernández mario quintero sujei morales siomara ribas alejandro valderas maría guadalupe campos garcía enrique betancur david morales carmen castellanos para mi buen amigo jaime ramos hasta la ciudad de méxico sandra delgado ángeles dircio de álvarez adán mora ángeles cedillo ruth santos rosa maría castillo lagunas lisset dubón lupita pérez berta vázquez maría montes elizabeth molina para mi amigo ser líder alberto garcía manuel muñoz carlos velásquez carlos daniel bárcenas correa for night es la vida finas a alma ribera maría del carmen jiménez méndez enrique garcía parral maría carranza para ana manuel martín ribera lucas cabas silvia rosa oviedo andrea del ángel mónica b jose andrade claudia navarro para mi amigo jose cruz hasta guadalajara muy especialmente para ani gp ricardo garcía maría juana mendoza sé que me faltaron algunos a todos ellos y a ti gracias por ser parte de este canal a ti gracias por ver el video